Homenaje al barrio Alberti, Carlitos Rolán, gracias por invitarme maestro, Juan Bautista le saluda. Canto una serenata, por días del río se escucha mi voz, Rumores de gracia, volar a mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, Rumores de gracia, volar a mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, Dicha que tuve en Alberti, mi primera cita, la flosa Colón, Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón, Lunita de Alberti, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino dotor, Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, Gracias colega, Juan Bautista, por haber compartido este gran homenaje al querido barrio Alverde, Gracias de todo corazón. Sueña con tus quince abriles, muñequita rubia, pollerita azul, como una glicina, Y vas por el clínicas, perfumando el aire, con tu juventud, como una glicina, Y vas por el clínicas, perfumando el aire, con tu juventud, Cuando miro a la barranca, la quinta santana, mi calle Chubut, Siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, Siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio su luz, Lunita de Alberti, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino dotor, Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón.